hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de apps actualizadas en esta ocasión vengo a mostrarte algo que ha hecho público twitter el día de hoy y es que ya todos los usuarios con más de 600 seguidores de twitter pueden utilizar lo que es spaces spaces es la competencia para clubhouse ya que este tipo de red social es la que está en auge ahora mismo cuando se hacen salas de chat pero solamente con audio aquí dice que puedes utilizar speakers o sea hablantes o moderadores hasta 10 y que puedes invitar a cualquiera que tenga una cuenta de twitter claro a excepción de las personas que te hayan bloqueado esta es la pantalla que te sale la primera vez cuando entras a twitter y ya se te activa claro si tienes más de 600 seguidores entonces vamos a entrar a twitter para mostrarle un poco como funciona entramos a twitter damos aquí al botón de más azul y ahora como pueden ver en la parte superior dice spaces entonces le damos a spaces y esto lo que nos va a permitir a nosotros es crear una una sala en donde podemos hablar diferentes temas entonces aquí debes de poner el nombre de la sala por ejemplo puede ser una conferencia sobre un tema en específico cualquier tema que desees entonces le das a comenzar tu espacio aquí sale esta ventaja www.nowdereitarea.nico.iving.com el canal de la sala por ejemplo dice que si tienes base en el sitio del canal en que comprenda este puesto lo que no puedas겨кими hacerle tu dalla manera con autoridades todos desees ahí en el lugar. built entertainment, entonces vale, en la verdad. el equipo de la sala por ejemplo desde el otro lado para donde está Gracias. Gracias. Gracias.